El taller estuvo muy interesante ya que podemos compartir con otros colegios, socializarnos y me parece que es una muy buena forma para los estudiantes. ¿Y qué piensas de programas como Prensa Escuela? ¿Son útiles? Son muy útiles porque con ellos se puede aprender más y no solo es ser parte de algo como es el colombiano y me parece muy bueno que el colombiano esté tomando esa iniciativa de no solo vincular a gente que ya sabe sino a jóvenes que pueden tener muy buenas ideas.